como pueden observar este es un chevro de spark año 2009 si observan el diseño es algo redondeado bueno es redondeado tiene una línea aerodinámica aquí en el capó que inicia y se conecta con el pilar a como pueden observar bueno en cuanto a la parte frontal es sencilla aquí tiene espacio para neblineros si deseas colocarlos tenemos aquí no existe una parrilla en verdad creo que este motor 1000 no necesita mucha refrigeración aquí en la parte superior no existe una parrilla pero por abajo si tenemos aquí está el pequeño radiador y bueno aquí tenemos el logo de Chevrolet antiguo como pueden observar ahí y aquí tenemos los faros tiene este diseño que la verdad gustos personalmente no me gusta el diseño si seguimos observándolo aquí tenemos una línea aerodinámica sobresalida como pueden observar quiere hacer un poquito más ancha el vehículo igualmente el retrovisor no viene con direccionales de aquí que tenemos las manijas en color negro como pueden observarlas sigue la continuidad de la línea aerodinámica no son sólo de agarradera creo que es algo aerodinámico la verdad y funciona listo que más tenemos aquí un pequeño detalle en cromo que bueno ya saben es plástico aquí tenemos los aros sencillos básicos frenos de tambor atrás bueno frontales tenemos frenos de disco de un solo pistón solo pistón como pueden observarlo por atrás como lo repite este vehículo es redondeado una bolita pequeña los faros igual redondeados tú pensarías que este foco sería el retro no cierto colocado aquí en estos faros pero no este vehículo tiene sólo este foquito de aquí de retro es un solo foco de retro la verdad algo raro no sé por qué creería yo que los dos de abajo deberían ser de retro pero bueno así lo hizo la marca aquí como pueden ver tenemos bueno es una ventaja como pueden ver tiene una pluma trasera eso es algo positivo aquí está la luz de stop la tercera un orificio para echar la agüita atrás también es positivo algo extra al vehículo y bueno en más un vehículo la verdad no es feo tal vez con otros aros quedaría mejor pero igualmente es algo digamos lo clásico un buen auto económico perfecto para la ciudad no traga mucho combustible aquí estamos observando la parte más importante el motor este es un motor cuatro cilindros como pueden ver transversal el cilindraje es de mil y con este motor genera 68 caballos de potencia y 94 de torque para el peso que tiene el vehículo que son 900 kilos más o menos está perfecto para que más potencia la dirección bueno es hidráulica y pues si es un motor normalito para la ciudad perfecto para agarrar combustible claro que puedes modificar y colocarle más juguetes pero bueno y depende del dueño que por lo general la gente compra sus vehículos no busca mucho performance más bien buscan ahorro que eso está bien cada gente tiene su segmento de vehículos posee sólo un árbol de levas no posee dos árboles de levas ok ahora viendo el interior como ven la puerta son materiales duros obviamente es plástico y algunos sparks vienen con esta con esta parte forrada un poco más suavizado como pueden verlo la para dirigir los espejos de los retrovisores es manualmente no es electrónicamente observando el asiento es ergonómico tiene estas agarraderas para la espalda baja que me trata de sentir bien en el asiento para que te sostenga bien cuando vayas un poco rápido entrando vemos el volante sencillito no tiene controles al volante sólo tiene el pito no tiene airbag esta versión como podemos observar aquí no hay un airbag aquí hay para colocar objetos aquí tenemos el sistema de instrumentos tenemos aquí las revoluciones la velocidad y el combustible algo curioso tal vez algunos les guste tal vez otros no ya que pues todos los pasajeros pueden ver a cuánta velocidad estás yendo tal vez estás con gente que tiene miedo la velocidad fuera algo negativo como pueden observar aquí arriba del volante tenemos los testigos aquí apareció el check-in yang el abs etcétera aquí tenemos bueno su luz de parqueo tenemos aquí las tomas de aire esta versión no viene con aire acondicionado porque la versión con aire acondicionado vendría aquí con el botón tenemos aquí la palanca que si ven esta palanca le recuerda tal vez a la veo es la misma palanca la transmisión de cinco velocidades más reversa es la misma de la veo tenemos el freno de mano el clásico que nos gusta a todos creo el nole electrónico horrible se aquí tienes para colocar tus cosas como puedes ver tiene muchos lugares para guardar objetos que es positivo para estos vehículos una pequeña guanterita aquí tenemos para colocar monedas como pueden observar aquí abajito también guardar más cosas aquí también como pueden ver las puertas tienen aquí sus puertas vasos para vasos pequeñitos guardar cosas en verdad un vehículo para guardar muchas cosas no lo neguemos tiene mucho espacio aquí al frente si podemos observar tiene unos parantitos que eso es positivo para el audio tenemos aquí su retrovisor sus parasoles vienen con un espejito esto es bueno pueden verlo ahí una lucecita aquí no tiene luz en el centro del auto pero bueno con esta creo que va hasta al menos para el frente ahora atrás como pueden ver aquí la puerta no tiene para guardar objetos acá abajo sólo aquí para colocar no sé cosas pequeñas y bueno el espacio aquí qué les diré es amplio eso sí si eres alto tal vez el techo te golpea un poco como puedes ver yo mido un 80 y bueno tengo un dedo dos casi contra el techo así que si eres alto tal vez sea un poco incómodo el espacio aquí sería para cinco personas pero la verdad yo creo que con cuatro está más que suficiente ya que bueno atrás si es algo apretado no lo vamos a negar acá atrás tienes una pequeña cubra objetos para guardar cosas igualmente aquí el parlante de los dos lados y pues si este vehículo que les diré no es un auto muy amplio la verdad así que para cuatro personas creo que está perfecto como pueden ver aquí en el centro atrás tenemos también un portavasos y este pequeño depuesto de monedas me imagino obviamente el túnel de transmisión es muy pequeño porque es tracción delantera aquí podemos ver lo más controversial tal vez este vehículo el baúl según la ficha técnica este vehículo tiene 170 litros de capacidad acá atrás que bueno tal vez tente una maleta grande pero no más y bueno también bueno las compras creo que te entra perfecto igualmente puedes los asientos desplazarlos para tener más espacio de cargamento y pues eso en más como ves este vehículo viene con su llanta de refacción por debajo bueno aquí está viene por debajo de la llanta de refacción también que eso es positivo en estos vehículos si la llanta es delgada ya se imaginarán cómo será la de emergencia una pastilla y pequeña pero bueno más que suficiente para llegar a la vulcanizadora aquí podemos ver la llave tiene su logo de Chevrolet aquí labrado esta es la típica llave de Chevrolet con la contraseña así que bueno una llave normalita como todos los Chevrolet sin importar el precio y bueno coméntame qué tal te pareció este vehículo te gusta o no te gusta lo tienes conoces a alguien que lo tenga ya sabes dale un like suscríbete conoceme muchísimo y si puedes compartir el vídeo te agradecería infinitamente sígueme en mis redes sociales tengo instagram facebook donde siempre estoy activo sígueme aquí abajo en la descripción muchísimas gracias por todo bye